Quiero comentarles que desde hace un año y algo estamos trabajando en el cerramiento del predio, nada menos importante por la seguridad de estos tiempos. Así que, bueno, hicimos primero el cerramiento de la parte sur y ahora continuamos con la parte norte. Exactamente. Siempre una cosa lleva a la otra, así que, bueno, eso hizo que tengamos que hacer el piso del frente de nuestra sala de los recuerdos, también el cerramiento con una reja, siempre manteniendo, digamos, la forma y el modelo de lo que ya existe en nuestra casa. ¿Es todo costoso esto? Porque todos los trabajos de herrería tienen costos significativos. Muy costoso, muy costoso todo. Nosotros venimos siempre guardando, haciendo un ahorro, llámese por fiesta de colectividades, por venta de crepes o por alguna donación. En este caso tenemos que dar y agradecer el aporte recibido del gobierno de San Carlos Centro por la suma de 50.000 pesos y del senador Pirola, también de 50.000 pesos. O sea que es un número que ayuda a un pedacito de cada lugar que uno reacomoda. Y bueno, y lo demás sí es con fondos propios y muy importante la inversión que hicimos. Se hizo, después como van a poder apreciar, el cerramiento de la parte norte en tejido, columnas, portón. Y al lado de la biblioteca, sobre la calle Rivadavia, también el portón porque tenemos otra entrada, otro ingreso desde esa calle. Ahora está todo cercado. Ahora está todo cercado, así que una tranquilidad bastante importante. Se colocaron otras rejas en la parte de una ventana interna. También en todo el piso, debajo de la galería, quedó muy lindo, debajo de los parrilleros. O sea que había que mantener toda una estructura que ya estaba existente. Incluso dentro de una sala que ya vamos a visitar, en la institución, colocamos también todos los que son unos mosaicos que nos dio trabajo conseguir, porque son de época y bueno, y siempre tratando de mantener eso. Todo esto con recursos genuinos, más allá de este aporte de la Municipalidad de San Carlos Centro y el senador Pirol. Sí, 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 con recursos genuinos porque ya te digo, superó ampliamente todo lo que nosotros pensábamos gastar. Y gracias también que lo hicimos, arrancamos en agosto del año pasado, septiembre. Y bueno, estamos finalizando, pero sí, hemos quedado menos 10, como se dice. Para atrás, como el chinchón. Así que si alguien quiere donar algo más, bienvenido sea, porque nos estaría faltando lo que es cielo raso, de la galería, lo que es pintura, todo adentro también. Así que bueno, pero tenemos fe de que de a poquito, iluminación, todo lo vamos a ir logrando. Así que bueno, seguiremos trabajando como siempre. Se han colocado aberturas, durloc en algunos sectores. ¿Qué van a hacer en esa división que mencionás? Bueno, eso va a ser una sala que vamos a utilizar tanto sea para reuniones como para el dictado de cursos de francés o para lo que sea necesario en estos momentos. Tan difícil es encima de la pandemia que no podemos estar y juntarnos como quisiéramos para hacer proyectos a futuro, pero lo seguimos intentando. Y el lado es un tipo dormitorio como para que en el futuro, que conecta con un baño privado, todo, que si en el futuro nuestros primos de esa boya pueden venir a visitarnos o quien lo necesite, claro, tengan un lugar más privado y no tengan costo como para que se alojen y recibirlos de la mejor forma posible. Ante esta situación y la pandemia, ¿las clases de idioma francés se siguen desarrollando, se desarrollan de manera virtual? ¿Cuáles son las acciones que hoy tiene prendida la institución? Bueno, justamente la semana pasada hablamos sobre el tema. La profesora va a venir porque nunca tuvimos un número muy importante, digamos, en un mismo horario de alumnos. Así que aprovecho la oportunidad como para invitarlos, que el que se quiera inscribir, a cualquier miembro de la comisión puede contactar. Las clases van a empezar durante marzo, será a mitad de marzo. Pero bueno, depende de los, ya te digo, de la presencia de alumnos que se contacten. Pero es la idea de seguir y continuar con las clases de idioma porque para nosotros es lo más importante. No sé si lo vamos a poder hacer, llevar a cabo con la escuela como lo hacíamos en otras oportunidades, pero bueno, la idea por lo menos en la sede, acá en San Carlos Norte y en el Club Central, como se dictaron siempre, en San Carlos Centro, también lo vamos a llevar adelante. Muy bien. ¿La biblioteca sigue funcionando? Sí, la biblioteca tiene abiertas sus puertas, obviamente también, todos en horarios especiales, hasta que bueno, ver qué pasa con este tema de los protocolos. Pero bueno, siempre continúan trabajando y también dando su aporte y su apoyo a la comunidad desde su lugar. ¿Debemos decir que el lugar donde atesoran los recuerdos de los saboyanos permanece circunstancialmente cerrado? No, en parte sí también. Tenemos un horario pequeño. Nazarena está viniendo una hora y media por día como para también abrir y ventilar. Viene dos veces en la semana. Así que bueno, también si hay alguien que lo quisiera visitar en algún otro día, no hay problema. Nos podemos acomodar y recibirlos. También seguimos trabajando desde ese lugar porque bueno, siempre se está recibiendo alguna donación o algún escrito o alguna... ¿Alguna documentación que pertenecía a Saboyanos? Claro, claro. A Saboyanos o aparte de alguno de la colonia de San Carlos también es bienvenida como para tener acá presente. Lo tienen impecable lugar, repleto de fotografías muy gráficas que relatan procesos históricos. Sí, y eso es que siempre falta, Freddy. Siempre falta, por eso es constante el trabajo de todos. Cada uno desde su lugar porque bueno, tenemos a María Luisa que ella se ocupa y por conocimiento también. Siempre ella está al pie con eso y bueno, seguimos escribiendo, seguimos buscando, como te digo. Y bueno, ahora vamos a apuntar algunos trajes. Hicimos también la inversión de dos muebles, vitrinas. También hubo una donación en ese criterio. Así que todo es, ya te digo, a pulmón, a futuro, a ponerle ganas. Y bueno, somos una comisión que le damos para adelante, a pesar de que tenemos muchas integrantes que son un poco mayores. Pero bueno, por el tema de la pandemia, por ahí no asisten a las reuniones. Pero nosotros nos seguimos juntando. Tenemos ese pequeño encuentro, aunque sea, como para charlar y que las cosas sigan adelante.